Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean a este primer video del año. Si, estamos en el 2017 y en esta oportunidad vamos a hacer este primer video del año con una cámara retro. Así es amigos, esta sección que muchos de ustedes me lo han pedido, que sigan haciendo los reviews de cámaras antiguas. Lo que tenemos aquí en la mesa es la número 2. Se trata de una cámara que data de los años 90 y se lo voy a presentar a continuación. Aquí está. Les presento la videocámara Sony Handycam CCD-F280. Esta cámara, como les he dicho, data de los años 90, en el cual permite grabar en un cassette Hi-8 o cassette de 8mm, como esto que tengo aquí. ¿Lo ves? Este es el cassette de 8mm o el denominado Hi-8 que la puedes insertar en esta cámara. Pero hoy vamos a revisar con profundidad lo que es esta maravilla de cámara que seguramente muchos de ustedes en sus casas la tienen como reliquia. Así que sin más triángulos, vamos con estas características de diseño de esta cámara Sony de los años 90. Acompáñenme. Bien amigos, aquí tenemos en nuestra mesa esta cámara Sony F280 de los años 90. Primero que nada vamos por el lente. Si ustedes pueden observar, este lente viene obviamente con un protector y es más o menos en esta forma. Ahora, existen dos tipos de zoom que tenemos acá. Primero que nada nos encontramos con este zoom manual, si ustedes pueden ver. Este es el zoom manual. Y de este otro lado, el zoom electrónico. O sea, el denominado zoom automático. Este lente que ustedes ven aquí tiene 6x de zoom óptico, tal como lo pueden observar. Y que además tiene como una especie de enfoque automático. En el cual, por ejemplo, si yo acerco la mano directamente a la cámara, el lente le va a hacer que gire absolutamente solo. Es como el enfoque automático que utiliza hoy en día, como en el caso de esta cámara que tengo grabando ahora mismo, que es la Sony A58. Por ejemplo, si yo acerco la mano, así queda. Y si os la alejo, vuelvo a su enfoque. Ese mismo enfoque viene en esta cámara de los años 90. Siguiendo con este tipo de diseño de la cámara, nos encontramos con estas entradas que ustedes pueden observar. Aquí nos encontramos con los distintos puertos. Aquí nos encontramos primero el interruptor de audio y video. Y aquí abajo, supuestamente sería el interruptor donde se puede conectar a la televisión en una señal de televisión análoga. Por ejemplo, si vas directamente al canal 4, vas a aparecer la señal en que aparece la cámara en la vista previa en directo. Y también las grabaciones de resultado final. Que es precisamente este interruptor. Y aquí están supuestamente las tres entradas que te acabo de mencionar. Las puedes conectarlas en esta forma. Y así vas a escoger en qué canal vas a utilizar este tipo de señal en la cámara de videos. Y aquí tiene para poner si quieres dejar el canal 3 o en el canal 4. En esta parte, aquí tenemos la batería que supuestamente sería para mí una de las baterías más grandes de esta videocámara. ¿Por qué? Ahí lo vamos a ver. Vamos a presionar el botón de extraer batería. Y mira qué grandote y pesado es esta batería. ¿Lo ves? Es una batería Sony modelo NP77H. Una batería bastante grande con 6 voltios de potencia y con 2400 miliamperios. Interesante, ¿no? Y en la parte superior de la cámara nos encontramos con el clásico de los clásicos. El Viewfinder. Para poder visualizar la vista previa de tu grabación o también revisar la grabación final. Pero este Viewfinder la puedes escoger en distintos ángulos. Como máximo llega hasta ahí. Hasta ahí llega el ángulo del Viewfinder de manera bastante alta. Siguiendo con el diseño de esta cámara nos encontramos con este micrófono incorporado. Que lamentablemente no tiene el cortaviento. Y en la parte delantera nos encontramos con la única entrada que es la entrada al micrófono. Y en esta parte cerca de la palma de las manos nos encontramos con el botón de grabación. Que además tiene un modo de bloqueo por el cual evitará que aprietes el botón de grabación de forma inesperada. Pero si lo desbloqueas vas a ver que está en modo Standby. Y cuando ya estás preparado y listo presionas el botón de grabación. Y si no lo detengas y con seguridad bloqueas para editar que presiones el botón de grabación de forma inesperada. Bien amigos, ahí está entonces este pequeño Review Retro de esta cámara Sony Handycam CCD-F280 de los años 90. Bueno amigos, ahí está entonces este Review Retro de esta cámara Sony Handycam de los años 90. El modelo CCD-F280. Muchas gracias por ver este primer video del año 2017. Si te gustó, denle dedito arriba y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si me disculpan, voy a empezar a filmar con esta cámara. Nos volveremos a encontrar hasta el próximo video. Chao, chao. 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 Gracias.